La buena higiene bucal proporciona una boca que luce y huele saludablemente. Esto significa que sus dientes están limpios y no hay restos de alimentos. Las encías presentan un color rosado y no duelen o sangran durante el cepillado o la limpieza con hilo dental. El mal aliento no es un problema constante. La higiene bucal son todas esas acciones que desarrollamos para mantener limpia nuestra cavidad bucal. ¿Por qué digo cavidad bucal? Porque no se trata solo de la limpieza de los dientes, sino que tenemos otras estructuras como la lengua, las mejillas y las encías. La higiene bucal es demasiado importante para prevenir enfermedades que tal vez son un poco conocidas. La más común de pronto es la caries, pero aparte de esa tenemos otra enfermedad un poquito más compleja que es la enfermedad periodontal, que es demasiado importante tener una muy buena higiene bucal para prevenirla, porque esta nos puede dañar no solo los dientes, sino el hueso adyacente a ellos y las encías. Nos puede causar una infección severa que nos puede llevar a perder incluso las piezas dentales. Para realizar una buena higiene bucal debemos contar con los implementos necesarios, que son un buen cepillo de dientes, no necesariamente de cerdas duras, porque todos creemos que porque el cepillo tiene unas cerdas duras nos va a limpiar más. No, es recomendado siempre usar un cepillo de dientes de cerdas medias o suaves. Además de eso debemos utilizar un buen trozo de cedad dental y si lo deseamos podemos complementar la higiene con enjuagues bucales. No es necesario. Además es muy importante usar una crema dental que contenga flúor. Este nos ayuda a prevenir las caries. ¿Qué es importante tener en cuenta al momento de hacer el cepillado? No debemos hacer un cepillado horizontal porque esto nos va a dañar las encías. Muy importante siempre utilizar un cepillado vertical en los dientes de arriba, siempre de arriba hacia abajo, en los de abajo hacia arriba, perdón, de abajo hacia arriba y en las muelitas forma circular. Debemos tener en cuenta que debemos limpiar la boca también por dentro, las zonas de adentro, entonces para los dientes de adelante ponemos el cepillo en forma vertical, limpiamos hacia afuera, para los de abajo igualmente en forma vertical hacia arriba y debemos tener en cuenta limpiar todas las caras de nuestros dientes. Además es muy importante hacer el cepillado de la lengua y enjuagar muy bien la crema dental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!